Bebedo, era Sanabria, uno de los amonestados en Uruguay Atención con este Emiliano Gómez, la pelota del centro Con el pecho de Chapacase, no desaparece el peligro Increíble lo que perdió Uruguay otra vez Chapacase Una curva, Lonsilva está en el rechazo Viene Araujo, anticipando Araujo que va recuperando Lo va corriendo, quien era Ramírez Araujo va a llegar a la última línea, va sentando hacia atrás Quien apareció, Marcos Bahía, Juan Bosé, el primero Batista, de media Haciendo con él, Sanabria por la izquierda Va recibiendo ahora Chapacase, va enfrentando La marca de Espinoza por detrás, Araujo Araujo que va a llegar a última línea, hacia atrás El pasa Sanabria, que cada incómodo Le pegaba en el bullo de la pierna izquierda Viene subiendo la cancha Cáceres Entregando por fuera para Araujo Recibe la marca de Álvarez, viene El centro, buena pelota Ay, Núñez, no había compañero No estaba Dávila, sí Moreno Batista Batista que está también en el terreno de juego con el 9 En Uruguay, el centro para él Viene Batista para el empate Nuevo Acevedo La va tocando para Araujo Se fue Araujo Falló Espinosa en la marca Araujo mete la verdad del centro a media altura Le queda para Chapacase Alcanza Poroso A meter la pierna derecha Se le ha acercado con mucha peligrosidad Cobró Sanabria Le dejó Araujo Última raya Araujo Verán atrás Le pega un hombre saliendo Para la marca primero Venía cerrando Palacios Va sacando Perú Recupera Araujo Y el Araujo se quiere meter al área Va a meter el centro Le queda un hombre Pelota por arriba Va sacando el cuadro peruano Parecido Uruguay Salazar Gómez y el centro Arriba Segundo palo Cayó un hombre Livianito Araujo Araujo el área al centro Que va arriba Segundo palo Cae el empate El pivoteo Oh no Pelota que se va por arriba Se va por arriba 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 Y toca un habilitado Araujo Viene Uruguay Araujo Voy para aquí Voy para allá Voy para aquí Voy para allá Metió el centro Arriba Segundo palo Está el empate Y pelota Que le queda al portero